Más de 70 jóvenes de las diversas regiones del país son los nuevos beneficiarios del programa Beca 18. En su mayoría son mujeres y el mayor porcentaje proviene del Cusco. Estos 73 jóvenes serán exitosos ingenieros industriales, economistas, psicólogos y especialistas en turismo. Tras un riguroso proceso de selección se convirtieron en los nuevos beneficiarios del programa Beca 18 que les permitirá acceder a una carrera profesional de forma gratuita en una universidad en Lima. Esta es la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, acá tenemos 73 becarios de este segundo grupo que ya comienza el año 2013. El año pasado tuvimos más de 5.000 como saben ustedes, este año hemos seleccionado ya casi 4.000 becarios del grupo ya de 2013, están empezando estudios. Beca 18 recorrió diversas provincias de nuestro país en busca de los mejores alumnos para brindarles estudios que incluyen alojamiento, seguro médico y una laptop. Una de las seleccionadas fue Nancy Mamani, de 19 años y de la región Cusco, quien estudiará ingeniería industrial. Yo provengo de una comunidad que se llama Maucao, del distrito de Lares, que es de la provincia de Calca. Entonces, mayormente mis papás se dedican a la agricultura. Entonces, yo he visto esta carrera que me puede ayudar a desarrollar primero mi comunidad. Otra de las jóvenes que accederá a la beca es Lisbeth, una excelente estudiante ayacuchana, que eligió la carrera de Economía y Gestión Ambiental. Gracias a Dios, nació el Programa Nacional Beca 18 y a nosotros los que más necesitamos, a los que realmente, porque tenemos ese potencial, tenemos esas ganas de querer ayudar a nuestro país, a nuestra gente. Y nos da esa oportunidad Beca 18. 70% de los becarios son mujeres y el mayor porcentaje proviene de Cusco. Beca 18 abre sus puertas a jóvenes que se encuentran en condición de pobreza extrema y que demuestren potencial intelectual. La página del Pronavec informa de la próxima convocatoria.